Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Tras una decepción, León celebra la puesta en marcha del Centro de Regulación de Circulación del Tráfico Ferroviario. Un proyecto muy importante para la provincia que sitúa a la capital leonesa a la vanguardia del control ferroviario con un centro único y pionero en el país. Una apuesta del gobierno por la capital que responde a un compromiso pasado y olvidado que hoy ya es una realidad y que sumará a su control más de 300 kilómetros de los 900 que ya existían. Estamos hoy aquí y esta inauguración es posible porque hemos recuperado este proyecto al que durante muchos años estuvo apartado. Un abandono que supuso no solo la pérdida de oportunidades para León, sino la infrautilización de este edificio que nunca llegó a albergar las funciones para las que fue diseñado. El ministro de Transportes también ha querido poner en valor la oportunidad del CRC en León como un paso más en la lucha contra la despoblación en la provincia. En este sentido, el centro de control mantiene los 52 puestos de trabajo existentes desde su creación y aumenta en 12 profesionales la plantilla. Una transformación poblacional que ha venido motivada por múltiples causas como el envejecimiento demográfico, la baja natalidad, pero sobre todo la escasez de medios y puestos de trabajo que en definitiva se refiere a la escasez de oportunidades en los entornos más alejados de las grandes ciudades. Por eso, la inauguración de este centro de regulación y control es un claro ejemplo de lo que debe ser un compromiso en la lucha contra la despoblación. En la visita de inauguración no han faltado los medios de comunicación locales y nacionales que han inmortalizado el momento. Una visita en la que José Luis Ábalos ha estado acompañado por diferentes personalidades políticas de la provincia. Todos ellos han valorado la oportunidad que supone el centro de regulación de control para la capital leonesa en una apuesta por la innovación y la tradición ferroviaria de esta tierra. De poder albergar la mayor modernidad que hay en control de tráfico ferroviario. Está acorde a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros queremos y además pone de manifiesto un compromiso, que es el compromiso de la importancia que tiene que tener el transporte ferroviario. La tecnología más avanzada y novedosa en control ferroviario ha hecho su parada en León, con un centro que sitúa a la capital en la vanguardia mundial y que refuerza las comunicaciones y la seguridad en más de 1.200 kilómetros de la red ferroviaria en el noroeste del país.